Bueno, las elecciones de mañana van a ser observadas por más de 400 observadores, incluyendo a cuatro expresidentes, Eduardo Frei de Chile, que es el que encabeza la misión de observación de la Organización de Estados Americanos, Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, Luis Lacalle, expresidente de Uruguay, y Jorge Quiroga, expresidente de Bolivia. También Luis Fortuño, exgobernador de Puerto Rico, Asdrúbal Gaguiar, director de la Iniciativa Democrática de España y de las Américas, y en fin, una cantidad de personalidades internacionales que estarán aquí para ser testigos del desenvolvimiento de este proceso electoral. Bueno, en ese sentido, Andrés Pastrana, el expresidente de Colombia, consideró que el montaje va muy bien. Él también estuvo aquí en las elecciones municipales de febrero y dijo que constituyeron una fiesta democrática con absoluta tranquilidad. Usted va a oír esa frase mucho mañana, la fiesta de la democracia. Sí, sí, sí. Óyeme, ¿qué? Óyeme. Esa frasecita hecha siempre. Hay que buscar otra, hay que buscar otra. Sí, sí, qué cliché. Eso es lo que se llama un cliché. Un cliché. Es cierto, pero es un cliché. Bueno, pues, esa misión se reunió el pasado miércoles con el Pleno de la Junta Central Electoral, esa misión internacional, y desde el jueves también se reunieron con los candidatos presidenciales, comenzando por el presidente Luis Abinader, también con Leónel Fernández, bueno, con todos, se reunieron con todos, y la OEA va a tener 84 observadores repartidos en diferentes zonas del país. Bueno, vamos a ver lo que dijo Eduardo Frei, el presidente de la Comisión Observadora de la OEA. Nosotros venimos a colaborar, no venimos a cambiar las leyes ni a cambiar las autoridades, venimos a colaborar para que la gente tenga un día tranquilo, la gente pueda votar bien, que no haya ningún incidente y que la democracia gane por esa día electoral, como creemos que es bueno en toda nuestra América Latina. Bueno, Frei reconoció que la Comisión de Observadores de la OEA ya ha constatado evidentes avances, dice él, en el sistema electoral dominicano, comparándolo con el del 2020. Y ciertamente, los dominicanos lo sabemos que sí. Esos cuatrocientos y pico de observadores de la OEA están repartidos en todo el territorio nacional. Y también tendremos la observación, como cada cuatro años, de participación ciudadana, de los observadores de participación ciudadana, así que por observadores no nos quedamos. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, a propósito de participación ciudadana, vamos a comentar las denuncias que ha hecho al PRM y también los avances que están destacando en este proceso. Ya regresamos.